¿Qué es la Secretaría de Trabajo? Existe una mafia de personas que inmediatamente le caen, le llegan a estas personas para ponerle en la cabeza muchísimas cosas y decirle que pueden conseguir muchísimo dinero. Esta mafia está haciendo desde hace mucho tiempo quebrar muchísimos negocios. Y yo quería poner como ejemplo este caso donde un joven con apenas tres meses de labor que se dirigió a la Secretaría de Trabajo a confirmar el dinero que ya le habían dado en su empresa, él quiso ir a confirmar y cuando fue allá pues encontró a esos cabilleros que inmediatamente lo abarcaron y le dijeron que no, que a él le tocaba un dinero más grande. Y esa empresa que es un lavaderito de vehículos, señor, un lavadero de vehículos, que el propietario salió corriendo para Nueva York. Se mandó, porque el hombre cuando vio que le hicieron esa demanda, una demanda por 600 mil pesos le hicieron. 600 mil pesos están pidiendo esos vergantes, miren, y que por un trabajador que tenía seis meses de labor. Esto llegó a feliz término porque nos encontramos precisamente donde ya todo eso se resolvió. Pero queremos denunciar esta situación porque sabemos que hay gente que se asusta, por ejemplo, el caso de nuestro cliente que se mandó a juicio. Dijo, no, esta vaina de aquí caigo yo preso. 600 mil pesos y yo no me gané. En los tres meses no se ganó el 150 mil pesos. Tenía que buscar el 600 a un solo trabajador. Pensó él en su cabeza, ¿verdad? Finalmente esto en los tribunales no tiene ningún asidero y se cae. Pero mientras tanto hay mucha gente que se preocupa, se asusta y deja los negocios votados. Otros no están entrando, aquí nadie está haciendo negocios por eso porque le tiene miedo a la Secretaría de Trabajo. Mejor dicho, a esos abogados que están haciendo estas hazañas, estas actividades. Y por eso nosotros creemos que las autoridades correspondientes, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, el Colegio de Abogados de Santiago también debe tomar carta en este asunto. Porque estamos destruyéndolo, estamos haciendo daño al comercio de Santiago porque ahora nadie se atreve a poner ni siquiera un picapollo. Una gente que pone un jodoy, pone una gente a trabajar, a los dos días aparecen estos abogados demandándolo por 600 y 700 mil pesos. Queremos hacer este llamado de atención a toda la sociedad nacional y especialmente a los colegios de abogados de la República Dominicana. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.